La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Y los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Mucho este ritmo es el ritmo de Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia ¡Muy bien! Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Y los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Mucho este ritmo de Colombia Mucho este ritmo de Colombia Es un ritmo universal este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Iván Lleves Junior, y su sonido es lo cálido. Y esto es la misión, ¡Gumbia! ¡Güero! ¡Güero! Cadencia de Gumbia. Los tambores. Y con la Gumbia colombiana, un saludo para el ingeniero de Soñado, que lleve. Y las monaguillas. Y saludos para el ingeniero. ¡Gosalas, marcanos! ¡Que nos vamos para San Pedro, colonia! ¡Con la mocha! ¡Con la mocha! ¡Viva! ¡Síguela! ¡Eh! ¡Muy favor! ¡No! ¡Viva! ¡Eh! 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 Y suena con esa trompeta, Julio César Martínez. 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 Y una vez más, no te preocupes Diego. Julio César Martínez. Julio César Martínez. Chivo y el rojo. 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 Y en Nuevo Laredo, familia Cedillo, la familia González. Saludos. Chivo y el rojo. 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 Los Whippies, el padre Simón y el monja Y la dulce pesada, la rosa, anda Y a los tigres Y a los tigres La dulce pesada, 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 el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, la dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja La dulce pesada, la dulce pesada, la dulce pesada, el padre Simón y el monja El niño se muerde de la habilidad, la dulce pesada, el padre Simón y el monja Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré Maracota Mexicana Maracota Mexicana Yo le digo al padre con mucha disciplina, salvado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Yo le digo al padre con mucha disciplina, salvado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ahí, el niño se mueva a misa, se llevó su medallita Y en Danas dejas, la güera se llamea Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manita al bolsillo Mire lo que me encontré 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 De costa a costa, con el sabor de la curia de Colombia Para México y Estados Unidos, esta es la misión colombiana Con su música, como siempre A las costas mexicanas, con mucha alegría Y esta es la misión colombiana, del pueblo y para el pueblo ¿Se cansaron? Y esto es, para toda gente cumbiambera De Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Y en la Infonavit, Colombia Nacho González Y en la Matamoros Mi padre Adrián Castillo Y Reynaldo Castillo Y esta es la misión colombiana Y esta es la misión colombiana La Lecilla Y las Moraguillas Llévala Cumbiampero Y nos vamos para Ciudad Juárez, Chihuahua Y el Tigre No van a gozar No van a gozar en el padre Salúdenme al negro Y el piojo Y esta es la misión colombiana Tengo un viaje Y la güera Dalas Baila Jan Castillo ¡Baila! ¡Valencia con un Dios! ¡A que baile! ¡Mari y Liliana! ¡Arriba las manos en la pista! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba las manos y diciendo! ¡Je! 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 ¡Muchas gracias! ¡Así se baila! ¡Le? ¡Je! 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 ¡Puntito! ¡J! ¡Je! 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 Ahí quedó para ustedes los demás grabaciones La Tostadita ¡Fue pa'é! ¡Fue pa'é! ¡Fue pa'é! ¡Colombia! La luna de Maracaibo tiene una cosa que es para mí La luna de Maracaibo tiene una cosa que es para mí Esa luna bonita, chiquitita, chiquitita ¡Fue pa'é! 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 ¡Fue pa'é La luna de Maracaibo Que no es una cosa que es maravilla La luna de Maracaibo Que no es una cosa que es maravilla La luna bonita Tiquitín, tiquitita Ay, morenito, arenita Ay, luna, qué bonita Lunita Maracaibo Yo conozco tu secreto Yo te he visto por la noche Aunque te ando con el amor Los he visto, me salen, daré Una noche de gaita y pané La luna de Maracaibo La luna de Maracaibo Ay, luna, 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 luna Ay, luna, luna, luna Ay, luna, 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 luna Ay, luna, 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 luna Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay moreni morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita, ay luna que bonita Ay moreni morenita, ay oye mi lunita Ay chiquitín chiquitita Ay chiquitín chiquitita, ay moreni morenita San Cudita Stadeo Protector de los misioneros Yo no te pido riqueza, solo te pido fortuna Fortuna en el amor Mareganza, el seguinte rara ¡Salud! 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 En San Judas tadeo tenciendo una vela Pintiendo fortuna pero en el amor Si me concedieran tesoro un valioso Podría reflejarme una vez en sus ojos Judas te pido la joya preciosa De lograr besarlo rubiante en su boca Sentirme tan poderoso al poderla tener Conmigo por eso una vela te vine a encender ¡Salud! 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 Esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso porque mi amor me correspondiera ¡Salud! 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 Con la vela Con la vela Con la vela Esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso Porque mi amor me corres por tierra San Juditas diciendo la vela Con el padre ganso Que nos vamos a seguir de Quintena José Luis López El Colirio Continuamos avanzando Más de la música San Juditas San Judastade De mi tierra colombiana Traigo mi cumbia sabrosa De mi tierra colombiana Traigo la cumbia sabrosa Para que la mujer americana Que baile como en Colombia Sergosa Y también en aquella región Montana Conozca mi tierra maravillosa Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Con este padre de mis amores Con este padre pican los tambores Suenan muy bonitas Melodías Con este padre pican los tambores Suenan muy bonitas Melodías Colombia de mis amores Colombia, Colombia Colombia que lo ella eres Colombia, Colombia Tierra de bellas mujeres Colombia, Colombia Tierra de buenos amigos Colombia, Colombia Yo siempre estaré contigo Colombia, Colombia Colombia, Colombia De mi tierra colombiana Traigo la cumbia sabrosa De mi tierra colombiana Tierra de mucha sabrosa Para que la mujer americana La goce con Colombia Sergosa Y también en aquella región Montana Conozca mi tierra maravillosa Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Colombia de mis amores Tierra de mucha alegría Con este padre de pican los tambores Suenan muy bonitas Suenan muy bonitas Colombia, Colombia, no siempre estaré contigo. Colombia, 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 Colombia Dejame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esta noche y después te vas Dejame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esta noche y después te vas Si quieres después te olvidaré, si pasas cerca no te hablaré Haré como si no te conocí, aunque me duela ser así Dejame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esta noche y después te vas Ya perrita linda Chaparra Reybundo Lucía Martínez Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esa noche y después se va Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esa noche y después se va Si quiero después de ti me olvidaré, si pasas cerca no te hablaré Vale como si no te conocí, aunque me duela de ser así Déjame mirarte una vez más, déjame abrazarte una vez más Déjame besarte una vez más, déjame esa noche y después se va ¡No hay mundo! ¡El M de Cinemas! ¡Viva el M de Cinemas! ¡Eso es! ¡Una vez más! ¡La misión colombiana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, qué bueno, qué bien!